El campeón, nos lo vamos a comer ahora mismo, te voy a abrir eh, tengo nervios, pesa eh, 90 gramos así de pura gordura, a ver vamos, para empezar visualmente perfecto, perfecto, de primera, perfecto, despacito eh, que es el campeón, vamos a coger un cuchillo limpio, ser campeón y al campeón siempre, que nervios, a ver vamos a ver, memorable, vamos a darle, bueno, mirad por aquí, a ver, para empezar, el chocolate es otra historia, que perezo mordisco, es el campeón, el dulce de leche es otra historia también, el dulce de leche es otra historia, y la galleta, tiene un sabor a coco, le acompaña, un sabor sí, diferente al resto, me parece espectacular el chocolate de fuera, o sea, es chocolate de confitería, o sea, el típico chocolate fino, y el dulce de leche, un espectáculo, ahora mismo es el número uno, me tienen que ingresar, el páncreas, por favor, el páncreas, suscribiros, que voy a fallecer, dos youtubers mueren comiendo alfajores,